Siempre vi que esa relación se iba a terminar. Porque era obvio, ¿cómo una mujer iba a aguantar todo? A ver, parece que tiene relaciones libres. Ha aguantado, o sea, ha aguantado y avanzado suficiente. Entonces, ¿por qué ahora ponerle un punto? Sí, hay dignidad. Pero por qué crees que ahora termina... Parece que te queda un poquito. Juliet, ¿pero por qué crees que ahora sería el quiebre del matrimonio si ya Daniela ha aguantado un montón de tiempo, cuernos por montones, con nuca de casco, dicen por ahí? Claro, pero es que si tú salías a la calle, todos te apuntan con el dedo diciéndote cornuda, igual en el fondo eso va afectando con el tiempo. Pero eso es machista, ¿sabes por qué? Porque en verdad deberían apuntar con el dedo al mago, que es el que le ocasiona los problemas, no a ella. Ahora, dicen también... Pero está con un país machista. Bueno, exactamente, pero dicen también que... El corte no son mucho... Podría haber una posibilidad de reconciliación nuevamente, Michael. Claro, de hecho, se empieza a especular de que el mago ya le habría ofrecido a Daniela una casa en la playa para poder disculparse, ¿cierto?, por este viajecito de Gabriela Costa y de Valentina Roth y que ella lo perdonara. ¿Casa en la playa? Claro, casa en la playa con garage para estacionar el auto por los cuernos pasados y así vamos aumentando las riquezas. Pero yo no creo que se quede solo en esa... Qué entretenido eso. A mí me da la impresión que en esta oportunidad las cosas son distintas, efectivamente, porque que ella se muestre con el negro, que haya ya un supuesto sebastián. Y que tengan un poco cuidado. Me parece que acá está mandando un mensaje muy claro al mago en Brasil. Pero el otro que mandó un mensaje muy claro y nos llamó la atención a todos fue Angie Alvarado, que el viernes reconoció que este verano se juntó con el mago Valdivia a hablar el tema del chateo hot y que terminaron dándose besos. ¿Por qué la hija de la geicha cuenta esto ahora? ¿Cómo le influye a Daniel Aránguiz? ¿Qué pasa con el mago todo en la siguiente noche? Pobre Daniel Aránguiz. Una nueva polémica se suma a la vida del mago Valdivia y la protagonista esta vez es nada más ni nada menos que Angie Alvarado. La hija de la geicha terminó por destrozar el matrimonio entre Jorge y Daniela, revelando una bombita de aquellas y confesó haberse besado con el futbolista en una de las visitas que él tuvo a Chile mientras Aránguiz cuidaba a los niños en Brasil. Intrusos. Todo habría sucedido, según Angie, cuando se encontraron con el mago a la salida de la discoteca Bar 89 y que luego se habrían trasladado por separado a una estación de servicio donde dieron rienda suelta a su loco touch and go, intercambiando abrazos y besos, pero que, según ella, nada más. El mago no ha dejado de ser infiel y eso lo sabemos todos y una cosa o la otra, que se sea en público. Ahora felicito y se agradece la sinceridad de la Angie que no tiene por qué taparle nada a nadie y menos al mago Valdivia. El que se manda a los condoros es él, no es ella, es una mujer preciosa, soltera, estupenda y puede hacer lo que ella quiere. Una vez salió un comentario en televisión pero no pasó a Mayores y vi el programa, pero nada, cada uno ve donde va el zapato. Hoy día yo te doy por firmado que van a empezar a salir 10 niñas más que se juntaron con Valdivia porque ese es su negocio y de eso ganan. Y lamentablemente viven de eso, del malcaguín y de la mala fama. No lo digo por Angie, pero lo digo pasó con Mariana Cuesta y con mil mujeres más. Esa noche, cuenta Alvarado, le preguntó a Jorge si seguía casado o definitivamente estaba separado de la ex Mecano y el seleccionado nacional dejó abierta la posibilidad de que la relación estaría terminada. Angie, cortito, hablemos un segundito solo para comentar. Dijiste que te viste con el mago. Ahí pueden ver cómo se va. Angie no quiso hablar nada de sus comentarios en primer plano. Recordemos que no es primera vez que se rumorea nuestra farándula que la hija de Anita habría mantenido un romance con Valdivia. En junio de 2011 se dio a conocer un video prohibido donde el mago mantenía una conversación vía chat con Alvarado muy subida de tono y que provocó un quiebre con Daniel Aránguiz. Recibí todos los ataques que yo era la que me metí en un matrimonio, que yo era aquí, que yo era allá, que yo era igual que mi mamá, que no sé qué, un montón de cosas. Y lo defendí y guardé el secreto pero hasta la tumba. Lo que más pude fueron cuatro años. Tras estas declaraciones que la hija de Anita Alvarado dio en el programa Mentiras Verdaderas se habría suscitado el encuentro entre Valdivia y Angie todo con el fin de pedir disculpas las cuales terminaron con los tortolitos cayendo en una nueva infidelidad del maguiño del balón. Intrusos. Los días pasan y nuevas infidelidades de Jorge salen a la luz pública. Esta vez fue Angie quien lo delató. ¿Por qué ahora? ¿Será que la chica quiere sacar partido del mal momento que vive Daniela y Jorge? Muchas interrogantes sin respuesta. Por ahora lo único claro es que los Valdivia Aránguiz viven una gran crisis tan enorme que incluso sería la definitiva. Intrusos. ¡Hasta la coba, hasta la coba! Lo importante es que Angie poco a poco ha ido dosificando la información y la ha ido soltando en distintos programas como por ejemplo ahora que reconoce efectivamente que durante este verano se juntó con el mago para aclarar el tema el mago le iba a pedir disculpas por todo el mal momento que ella vivió porque ella fue muy acusada muy criticada tuvo que ir a tribunales como testigo en fin y finalmente las disculpas llegaron a otro puerto.